En Cámara Baja se ratificaron en su postura original de despenalizar el hecho de omitir las actualizaciones en la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas, así que el proyecto pasa de vuelta a Cámara de Senadores para su nuevo tratamiento. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde compro? Si no las consumo puede ser fatal. De esta manera, la diputada Katia González exteriorizó su disgusto contra el proyecto de ley que deja sin castigo a los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, que presenten declaraciones juradas falsas. El polémico proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja se dio gracias a los votos de liberales y colorados, entre ellos el líder de honor colorado, Basilio Núñez, quien no quiso ser menos y también apeló a una dedicatoria musical para criticar a los opositores y dejar sentada su postura. Tu vida siempre ha sido una mentira. A varias y varios. En varios países se hace. Hasta la declaración jurada tributaria se puede rectificar si no hay dolo, si no está comprobado que hubo enriquecimiento ilícito. Y está el Código Procesal Penal, que habla también de la retractación y donde le da la posibilidad de rectificar su declaración jurada. Vamos a dejarnos de que ONG es dirigido por algunos figuretis y es nuestro voto. Firme con la rectificación. Firme con la ratificación de la versión de diputados. Todas las declaraciones juradas son sugestivas en el aspecto de decir mi vehículo cuesta 10, alguien puede decir no, tu vehículo cuesta 11 y ya es una declaración falsa. O sea que hay bastante acallaguar este tema. Sin embargo, la versión Senado autoriza a la Contraloría remitir los antecedentes a la Fiscalía cuando el funcionario público falsea u omite datos en su declaración jurada de bienes, propuesta acompañada por sectores de la oposición. Si surgiera indicios de que la omisión o error fuere con dolo imputable al declarante, que en esa circunstancia la Contraloría debe poner a conocimiento del Ministerio Público. Esta parte omite el proyecto de la Cámara de Diputados. Implica la impunidad del olvido, implica las pastillas de amnesia que quieren legislar para que el olvido sea impune. La versión Senado lo que justamente ratifica es un principio republicano de la rendición de cuentas públicas, en donde el olvido doloso, la omisión dolosa, la omisión maliciosa en la declaración jurada de bienes y rentas es lo que permite la intervención del Ministerio Público. El proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas falsas de los funcionarios públicos pasa al Senado, donde necesitarán dos tercios de votos para ratificarse en su versión original.